Mucho gusto que estén aquí y que nos podamos volver a encontrar. Seré muy puntual. Con la información que ustedes nos brindan, se dice que 43 escuelas han sido atendidas y 50 están en proceso de atención con lo que sufrieron de vandalismo en cada escuela. Ahora veo que, aparte de los kits deportivos, 1,443 kits de limpieza, inversión de más de 2 millones de pesos. Sabemos que, pues bueno, siempre va a ser falta, ¿no? Pero yo quiero mencionarle que, en particular, tengo varias solicitudes de Tulum de varias escuelas. Son 14 escuelas que me han solicitado apoyo para kits. Seguramente a varios diputados también se han acercado. Y entre ellos vienen, pues, bombas de agua. Desde luego, yo voy a hacer ya lo propio. Ya me comuniqué con la supervisora que está en Tulum y le dije que cuente con mi apoyo. Pero quisiera saber, o sea, ¿cómo podemos cruzar esa información? De que las bombas de agua, por ejemplo, que me pidieron, no se dupliquen. No todas las escuelas, las 14 escuelas me pidieron bombas de agua, pero sí las 14 me piden los termómetros en diferentes. Unas me piden 7, otras 4, otras 3. Material de limpieza, sin duda. Entonces, yo ya empecé a organizar los paquetes que voy a apoyar, yo en medida de lo posible, pero sí me gustaría que me designara a alguien para poder saber, porque veo que sí tienen considerado continuar con el proceso de apoyo a las escuelas, porque aquí bien lo plantean ustedes. Y eso, pues, sí me da gusto, porque, pues, sin duda siempre el presupuesto va a ser un tema, ¿no? Y muchos directores hoy, pues, están preocupados porque dicen, es que no nos lo mandan. Pues sí, porque son muchísimas escuelas a las que hay que suplir sus necesidades. Entonces, ¿cómo podría yo tener esta facilidad para poder cruzar la información y no duplicar? Es cuanto. Muchas gracias, diputada. Antes de dar respuesta, quiero hacer público mi agradecimiento por su apoyo, por su presencia, siempre en sus municipios, en su área, ahora con la campaña Vive Sin Drogas, que es fundamental, que cambia vidas, que abre oportunidades a escuchar de una voz que no sea la maestra, la maestra, el padre de familia, pero a tocar esas conciencias si se trata de salvar vidas. Muchas, muchas gracias por ser parte de este trabajo y de esta aventura de educar. Ahora, sin duda, nos tenemos que organizar mucho porque salen las buenas voluntades, porque salen, levantan la mano, y yo voy a pedirle a la doctora Luz María, justamente, que se comuniquen directamente para que puedan hacer este concentrado al licenciado Acosta, Sergio Acosta, porque él también trabaja en esos municipios y de pronto se comparten, incluso pediría que no diéramos lo mismo, o de pronto sí tenemos solicitudes de bombas. Bueno, ¿quién da la bomba? ¿Quién da el jabón? ¿Quién da más cloro? ¿Quién da para que nos podamos poner de acuerdo y que podamos, además, tener como un stock? Porque esto no se acaba, ¿no? Repartimos hoy el gel y el jabón y el detergente, y dentro de 15 días hay que volver a votar, sobre todo a estas escuelas, son 477 escuelas públicas que hoy han abierto las puertas y son a ellos a quienes tenemos que apoyar. Entonces, sí, compartimos el listado y las prioridades, por supuesto, y nosotros también, por ejemplo, podemos ofrecer que nosotros ponemos la mano de obra para la colocación de las bombas. Es un tema de coordinación y de trabajo en equipo. Muchas gracias, diputada, muchas gracias. Gracias, secretaria. Sí, creo que es muy importante que podamos estar en comunicación, digo, a través de los WhatsApp, bueno, ayer nos quedamos sin comunicación, pero normalmente podemos estar en comunicación a través de un mensaje de manera muy pronta y rápida, y yo sé que cada diputado tendrá sus necesidades en sus municipios, pero sí hoy vemos que la iniciativa privada, por ejemplo, en Solidaridad y en otros lugares, se están organizando para apoyar, yo pude estar en la campaña donde adoptaron escuelas, las privadas de gobierno, eso es un tema que es empatía, nos ha hecho más sensible, bueno, a muchos, nos ha hecho más sensibles el tema de la pandemia, de cómo podemos aportar nuestro granito de arena. Entonces, yo sí creo que esto es muy importante, yo le quiero felicitar, porque a todos, esto no es algo que podías planear, ¿no?, de lo que iba a suceder, y se ha hecho un trabajo muy reconocido de lo que están sacando adelante, y tengo una pregunta más, en Cozumel me abordaron un grupo de padres de familia y me preguntaron, me comentaron que sus hijos están yendo solo tres horas a la escuela y que les preocupa porque ya se perdió un año de ciclo escolar, yo sé que van a empezar a ir paulatinamente, o sea, pero, ¿qué respuesta podemos darle a este grupo de padres de familia que dicen, Tepi, ¿otro año con tan limitados? La respuesta es calma, calma, porque la recomendación sanitaria es hasta cuatro horas diarias, si es escuela privada, el tema es de gobierno, entonces ellos pueden ir hasta cuatro horas diarias sin ningún problema, calma, poco aforo y observación del semáforo epidemiológico, despacio, despacio, por favor, porque no podríamos hablar de jornadas completas por el tema. Miren, para los chicos, y les platico muy rápido el entrenamiento que han tenido mis chiquitos de preescolar, que aguantan tres horas con el cubrebocas, ha sido paulatino, las mamás y las maestras han estado en comunicación y se entrenaron dos meses antes para decir, ponle el cubrebocas 20 minutos, al otro día 40 minutos, no es sencillo para ellos permanecer tanto tiempo con el cubrebocas y tanto tiempo a distancia, entonces estamos haciendo como este ejercicio, un poquito de paciencia, yo también estoy sobre la doctora Aguirre diciendo, ¿cómo vamos? ¿cómo vamos? ¿vamos bien? No podemos acelerar un poquito despacio, cuatro horas es el tiempo límite, podrían ampliar una hora más la escuela de gobierno, lo revisamos y nos da los datos, platicamos con ellos, porque depende mucho también del aforo y dónde se estén haciendo las actividades. Lo decía yo hace rato, la escuela decide, vamos a tomar matemáticas, pero si lo tomamos en la palapa, en el domo, bueno, pues eso nos da chance y más certeza de hacerlo. Con mucho gusto atendemos.